Los más jóvenes, ustedes los más jóvenes recordarán este tiempo y ya ustedes con 50 años podrán contarle a sus hijos y a sus hijas y a sus nietos que por esta tierra pasa un hombre que levantó un pueblo, que despertó la esperanza y que nos dejó una patria libre y ese hombre se llamó Hugo Chávez, quien será eterno para esta patria. Ustedes podrán contarle a sus hijos y a sus hijas este tiempo de inicio de revolución. Por eso yo le pido a la juventud más joven, a ustedes, es a quien más yo vengo a llamarlos, a quien más vengo a pedirles compromiso, conciencia. Ahora tenemos el reto del 14 de abril. Yo les pido por favor a los que están aquí más cerca, que nos permitan hablar, vinimos para comunicarnos, después podemos todo lo demás. Nos estamos comunicando con millones en el país. ¿Ustedes están de acuerdo? Esta parte que voy a plantear es muy importante. Oído. Miren, compatriotas, nosotros tenemos en Venezuela muchas cosas buenas y positivas. Pero lamentablemente, tenemos una derecha apátrida. Yo quiero decir aquí, con toda la responsabilidad, tengo información precisa. El candidato de la derecha está preparando sus maletas para irse para Nueva York y retirarse a candidatura. El príncipe de Nueva York, ya tiene las maletas listas. Yo solo le digo desde aquí, al candidato de la derecha le digo, caprichito, 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 burguesito, burguesito, no vengas a inventar excusas, no tienes excusas, no te retires, mírate conmigo el 14 de abril. ¡Va bien! ¡Va bien! ¿Quién del hígado el pueblo, presidente? ¡Quédate! No tapes la cámara, camarada. ¡Quédate! ¡No vengas con excusas!